¡Gracias! 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 10 12 12 15 15 15 y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamig Dio! ¿Alguien de vendas de? No, eso hace el nuevo. Pero si? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A las de? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Intro es un saludo